¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Héctor John aquí de Audioproducción.com y pues les quiero compartir este video únicamente para decirles una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por ser seguidores asidos del canal, por siempre estar dando buenos comentarios y los malos también se aprecian porque nos sirven de una manera constructiva para poder seguir mejorando siempre el canal que para mí es lo más importante, poder brindarles contenido de alta calidad exclusivamente en español. Ya llevamos más de 300 videos, muchísimos artículos que gracias a todos ustedes nos han dado la oportunidad de seguir compartiendo a nivel Latinoamérica. También tenemos muchos seguidores en España. Realmente este año ha sido maravilloso para mí como persona, para mí como profesional. Jamás pensé que Audioproducción fuera a llegar a crecer como está creciendo ahorita exponencialmente. La verdad es que antes era un hobby y ahorita ya es un estilo de vida para mí que también junto con ustedes pues creo que me han permitido llegar a sus home studios para poder ayudarlos a crear mejor música que es el objetivo principal. Así que pues de nuevo agradecerles, espero que todas sus metas, todos sus deseos se cumplan con éxito. Nosotros aquí en Audioproducción para el siguiente año tenemos muchísimas metas próximas a corto, mediano y largo plazo que pronto las conocerás ahora en enero, pues obviamente vamos a llegar revolucionados con todas las ganas del mundo de salir adelante, ¿ok? Así que pues que la pasen en familia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me voy a tomar unas pequeñas vacaciones de aquí para iniciar con todas las fuerzas en enero, ¿ok? Que tengan un excelente día, tarde, noche, donde sea que nos estén viendo. Y pues me despido. Mi nombre de nuevo es Héctor John de Audioproducción.com. Muchísimas gracias y bye bye.